Muchas gracias, Presidente. Quiero comenzar dándole gracias a Dios por esta oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño. Saludar a mis colegas diputados y diputadas. Saludar a la prensa que nos acompaña esta noche, a nuestras familias, a nuestros hermanos. Saludar a usted que esté en casa viéndonos a esta hora. Quiero también expresar a nombre del Grupo Parlamentario del FMLN mi más sincero reconocimiento a ese personal de salud que se está fajando día a día en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Yo creo que ellos son los más importantes. Yo creo que a ellos les debemos enviar todos nuestros mensajes. El país necesita tranquilidad. El país necesita mucho amor, entendimiento. El país no necesita más divisiones. Yo creo que dar nuestros votos por esta ley especial transitoria es un momento muy oportuno para decirle a usted que me ve que estamos garantizando su salud y la de su familia. Estamos garantizando su tranquilidad porque estamos a momento de entrar a la parte más difícil de la pandemia del COVID-19, la parte más contagiosa. Y seríamos irresponsables que no es si los dejamos sin una ley de esta naturaleza. La vida es muy importante, es lo más valioso que Dios nos ha dado y por eso debemos cuidarla y preservarla. Esta noche hemos escuchado una cadena de televisión, pero esa cadena de televisión del presidente de la república se dio después de una reunión, como él lo dijo, con los más importantes empresarios del Salvador. O sea, que el que vende minuta no es importante. O sea, que la señora y el señor que vende en el mercado no es importante. O sea, que el emprendedor y los miembros de las MIPIMES no son importantes. Claro que son importantes. Y hacia ellos va nuestro discurso y nuestro mensaje. ¿Saben qué ocurre en nuestro país? Se está sembrando demasiado odio, se está sembrando desesperanza. Y lo que nuestra gente necesita hoy por hoy es un abrigo de solidaridad. Nos pueden criticar de lo que quieran esta noche, pero lo que sí estamos seguros es que la cuarentena continúa y estamos conscientes que debemos de guardar todas las medidas higiénicas. Absolutamente todas. El presidente dijo ahora que va a presentar una propuesta el día jueves. Bienvenida. Aquí la esperamos para estudiarla. Aquí la esperamos porque tarde la va a traer el presidente. Ahora se fueron sus ministros a las dos de la tarde, pero cuando tocamos el tema del préstamo de mil millones, aquí amanecieron en asamblea legislativa. ¿Ven la diferencia entre apoyar la vida y la parte económica? Hay una gran diferencia. Ahora usted mencionó que ya está listo el plan de apertura económica a partir del 6 de junio. O sea que usted sí puede hablar de apertura económica y nosotros no, porque estamos en contra de la vida y a favor del dinero. Se dan cuenta la diferencia de cómo se manejan las cosas. Y por supuesto que ahora amenaza con no pagarnos el salario. Quédese con él, presidente. Haga uso del salario de nosotros. Úselo. Pero ¿sabe qué? Debemos de ser enfáticos que también suspenda los 22 millones de publicidad que tiene asignado. Debemos de estar conscientes que no solamente sus ministros que han tuiteado toda la noche poniendo a disposición su salario, incluyendo algunos que están adhonoren. Habráse visto semejante propósito. No son serios, presidente. No son serios, pueblo salvadoreño. No se trata ahora de quién da más y quién da menos. Se trata ahora de cuidar su salud, de la unidad de la familia. Se trata ahora de enfrentar esta crisis con amor y con determinación. Ahora una noche se reunió con la gente más poderosa de este país. Pero nos acusa que somos nosotros los que hemos hecho esos pactos. y usted hoy lo dijo. Y hay fotos, y hay testimonios, y hay videos de su reunión con los Criet, con los Mirra y Mesa, con los Poma. No se reunió con Juan Pérez, el que siembra. No se reunió con Pedro Flores, que no es mi pariente, pero es el que vende en el mercado. Que también son importantes. ¿Por qué no los invitó a Capres? ¿Por qué no les dijo también que son parte de esta reactivación económica que viene? Porque precisamente no son sectores importantes. Pero quiero que sepa que los micro, pequeños y medianos empresarios son los que contribuyen con el 80% del empleo de este país. Y son los que están aguantando hambre. No los grandes que tienen reservas bastas de dinero en sus casas y bancos. ¿De qué se trata esta nueva ley? De darle tranquilidad a usted que me ve. Aunque no nos dé su apoyo. No estamos pensando en las elecciones del 2021. Eso es lo de menos. Estamos pensando en la vida. El mundo entero está pasando por una crisis sanitaria producto del COVID-19. Le hemos dado todos los decretos que ha pedido. Pero aún está vigente el decreto 24. No estén asustando con las cosas que son falsas. Este pueblo necesita certeza. Necesita que se le diga la verdad. Que se le informe. Y que se le diga centavo a centavo lo que se ha gastado. Porque ese dinero es del pueblo. Y es dinero sagrado. Sea préstamo o sea de impuestos. Hace unos días. Usted dijo. Que ni aunque lloren. Iba a escuchar las propuestas de apertura económica. Pero ahora después de esa reunión. Con los poderosos. Que algunos son de las 14 familias más ricas de este país. Ahora sí hubo negociación de apertura económica. ¿Sabe qué es presidente? ¿Sabe qué es pueblo salvadoreño? Como diputados y diputadas de esta asamblea legislativa. Nos debemos al mandato del voto popular y a la constitución. Porque esto no es concurso. Del que tiene más apoyo en este momento. No es concurso. Del que tenga más respaldo. Es la seriedad de enfrentar la crisis. La crisis sanitaria. La crisis del COVID-19. Pero también de otras enfermedades. Que están afectando a nuestro país. Ya entró el invierno. Y comienzan las gripes. A afectar a nuestra población. Y espero que no las confundan. Porque también hay sectores de nuestro país. Que llamaron. A que se suspendieran los ingresos de nuestra gente. Que está fuera del país. Porque dicen que están contaminados. Recordemos cómo trataron el primer caso de Metapan. ¡Duro! Casi lo llaman a lincharlo. No es posible que sigamos generando miedo, odio, rencor. Ahora comenzaron a entregar los paquetes de alimento. Alcaldías, iglesias, ONG y gente solidaria lo han hecho desde mucho antes. Pero les voy a dar un dato. Y espero lo tomen en cuenta. Más de 350 mil de nuestros compatriotas. Adolecen de problemas de discapacidad. Y su alimentación se da sobre la base de dieta blanda. ¿Sabe lo que significa dieta blanda? Que no pueden comer cualquier tipo de comida. ¿Qué pasa con ellos? Con los hipertensos. Con los que tienen que recibir su medicamento. No se habla de ellos. Por esa razón esta ley abarca todos esos elementos. Y no crea que de inmediato se va a abrir la economía. Tenemos que cuidar su salud primero. A la familia. Tenemos que cuidarnos. Unirnos. Ser solidarios. Empáticos. Darle gracias a Dios siempre. No importa la ley. Lo que importa es que cumplamos a cabalidad. Esta estrategia de salvaguardar la vida. En la casa. En el barrio. En la colonia. En el país. Y en el mundo entero. Dios sabe por qué. ¿Qué viene ahora? Solidaridad. Unidad. Respeto a las leyes del país. A los tres poderes del Estado. Respetémonos y trabajemos juntos. El llamado es a la unidad. A empujar juntos. Este bendito país que se llama El Salvador. Salvador. La familia salvadoreña. Está sufriendo hambre. Encierro. Démosle certeza. Hablemosle con la claridad que ellos esperan. No importa que nos odien. Porque parece ser que la campaña ha sido de odio hacia nosotros. ¿De qué se trata entonces? De ponernos en función. De levantar a nuestro país. Y esa es tarea de todos y cada uno de nosotros. Queridos hermanos salvadoreños. Que Dios nos proteja todos los días. Que nos permita mantener la unidad de la familia. Que nos permita caminar hacia el futuro. Porque después de esta pandemia. Viene una parte muy difícil. Una parte. Muy dura que vamos a enfrentar. Y que vamos a salir adelante. Porque como salvadoreños. Hemos enfrentado situaciones duras. Y esta. No es la excepción. Que Dios bendiga a su hogar. A su familia. Y que mantengamos siempre. Puesta. La fe en Dios. Muchas gracias colegas diputados y diputadas.